Está en Bogotá el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, vino a reunirse y estuvo reunido con la gente del gobierno diseñando la solución para los mineros informales que están en paro ya hace tres semanas largas allí en el Bajo Cauca. Señor gobernador Aníbal Gaviria, buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días a todo el equipo periodístico de Blu y a todos los oyentes. Gobernador, ¿pasó algo? ¿Hay humo blanco? ¿Cómo van a ser para la legalización o formalización mejor de esos mineros informales que también están protestando en el Bajo Cauca? Sí, el trabajo fue bastante intenso. Estuvimos reunidos cinco horas con ministro del Interior, ministra de Ambiente, ministra de Minas y con funcionarios de todos los niveles del gobierno nacional, de la Dirección Nacional de Planeación y de otros frentes. Pero además con los seis alcaldes del Bajo Cauca y con otros miembros de la comunidad para trabajar en esa ruta y construir esas soluciones. Yo creo que ahí dimos pasos importantes. El primero que quiero destacar es ya de alguna manera la ruta con el Distrito Minero. El Distrito Minero, como lo mencionaba ayer en esa reunión, para decirlo de alguna forma simple, es formalización con F mayúscula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una cantidad de zonas grises en ilegalidad y en informalidad en la minería, en el Bajo Cauca, y lo que tenemos es que llevar todo eso a la formalización, porque con eso lo que tenemos que aprovechar es la gran riqueza que tiene el Bajo Cauca. Es una paradoja, Néstor, que es dolorosísima y es que nosotros en esa región estamos convirtiendo el oro, que es una tremenda riqueza y es una riqueza absolutamente legal, en dolor, en destrucción, en muerte. Cuando la riqueza se tiene que convertir es en más riqueza y eso lo tenemos que hacer a través del Estado y la vía es la formalización. Entonces vamos a través de ese Distrito Minero a aumentar la velocidad de la formalización y también a hacer algo que parece muy sencillo, pero que en el pasado lo teníamos más borroso, y es que la formalización no se debe enfocar únicamente al pequeño minero, muy importante el pequeño minero, pero también el mediano y también el grande. Hay que formalizar a todos para que todos se metan a la legalidad y eso sea benéfico para el territorio, para la gobernación, para el Estado. Gobernador, ¿por qué dejaron prosperar tanto esa minería ilegal? Por un lado, que es una pata de este problema, voltearon a mirar para otro lado, no sé en qué momento de la historia, y tanto la minería informal, que se creció el problema y se sumaron y se sumaron mineros informales y terminaron en esta mezcla, en este cóctel, que es muy difícil de diferenciar, entre minería ilegal, clan del Golfo, mafias que sacan el oro allí y la minería informal. Sí, a ver, Néstor, hay que reconocer una cosa, esto no es un problema de cinco años ni de diez años, la ilegalidad ha estado presente en el Bajo Cauca y en el Nordeste por más de cuarenta años. Ha habido una superposición de ilegalidades, antes eran las FARC, después fueron los paramilitares, después fueron los narcotraficantes, y ahora tenemos fundamentalmente el clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Y esas superposiciones de criminalidad se han financiado en las rentas ilegales, hace veinte, treinta, cuarenta años era la coca. Y en segundo lugar, pero muy lejos, la minería ilegal. Hoy la minería ilegal supera a la coca, pero ¿por qué la supera? Por la gran rentabilidad. Hace quince o veinte años el oro estaba a trescientos dólares, hoy el oro está a mil ochocientos dólares. Entonces eso ha hecho, ojo, esto es una alerta que yo le digo al país, la destrucción que estamos viendo en el Bajo Cauca, en el Nordeste, es la más grande en la historia de Antioquia. Pero esto se está dando en otras partes del país. Dice usted la destrucción... Ambiental. Ecológica. Ecológica, ambiental. Es un dolor, son más de quince mil hectáreas que están arrasando a través de la minería ilegal, pero también de la coca. Ríos. Es un dolor enorme, Néstor, porque tú vas en el helicóptero y vas viendo un río cristalino. De pronto ves las máquinas de la minería ilegal en el cauce del río. Y después de las máquinas lo que ves es un río de lodo y de mercurio. Esto es... y esto pasa con cientos de ríos. Y esto está pasando en otras partes del país, en Chocó, en sur del país. ¿Por qué? Porque esa gran rentabilidad del oro ha sido captada por esa ilegalidad. Con unos efectos tremendamente devastadores sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones. Porque terminan además financiándose con una gran riqueza de esos grupos criminales y pagando ejércitos de mercenarios. ¿Cuántos mineros informales hay allí en esa zona? ¿De cuántos estamos hablando, gobernador? Sin duda, Néstor, en el Bajo Cauca, en el Nordeste, estamos hablando de varios miles de mineros en zonas grises. Desde una informalidad de pequeño minero hasta una ilegalidad de gran minero de las dragas brasileras. Y legalizarlos o formalizarlos, como ellos prefieren que se los llame, ¿significa que dejen, por ejemplo, de sacar oro utilizando mercurio? ¿Que haya unos mínimos ambientales? Totalmente. Significa que dejen de utilizar prácticas que son absolutamente destructoras del medio ambiente, como la utilización del mercurio, que no solo tiene ese efecto, sino que tiene el efecto sobre la salud futura de los habitantes de todo el territorio. Pero significa además que dejen de hacerlo depredando el medio ambiente sin ningún compromiso de volver a reconstruirlo. ¿Y qué significa? Para decirlo también claramente, esto tiene que ser franco. La ilegalidad es más rentable que la formalización, pero la ilegalidad tiene un problema gravísimo, que es que está en cualquier momento, puede ser objeto de la acción del Estado y de la institucionalidad. Entonces, el mensaje a los mineros es, formalícese. Puede con eso ganar menos, pero va a ganar seguro. Va a seguir ganando mucho más y no va a tener el problema de que mañana el Estado le caiga a quitarle sus bienes a través de la extinción de dominio o a destruirle su maquinaria. ¿Esto es solo minería de oro? ¿O minería de qué más? Esto es fundamentalmente minería de oro por el alto valor del oro y por la posibilidad de la explotación en baja escala. Si tú tienes una minería de cobre, por ejemplo, Néstor, eso ya es otro cuento porque eso requiere una minería de grandísima escala y el minero pequeño no tiene cabida porque el valor por peso del cobre es cientos de veces más bajo que el del oro. Sí, gobernador, pero usted lo está poniendo en blanco y negro. ¿En sí es rentable la ilegalidad o no? ¿Han hecho el cálculo de cuánto dejaría de percibir un minero que hoy está en esa informalidad? ¿Algunos en ese límite de la ilegalidad si llegara a ser formalizado? A ver, te lo respondo de esta manera. Es que muchos mineros en el Bajo Cauca ya se han formalizado. Han pasado de la ilegalidad a la formalización y están muy contentos, están felices. Por ejemplo, con Mineros S.A. y con la Gobernación de Antioquia hemos formalizado más de 300 unidades mineras. Y esos mineros, hace poco hablaba con ellos y me dijeron, gobernador, nos cambió la vida. De la ilegalidad a la formalización. Ganamos menos, pero ganamos seguro, estamos tranquilos. ¿Cuánto gana un minero hoy que está en la informalidad? No, no, yo no me atrevo a dar cifras en ese sentido porque podría especular. Pero lo que te digo, por ejemplo, hoy el oro, el gramo de oro está a 300 mil pesos. Cuando hace 10 o 15 años estaba a 30 mil o 40 mil pesos. Entonces la rentabilidad es muy grande para el minero ilegal, pero también para el formal. Las grandes empresas mineras y las medianas son empresas muy rentables. Y sobre la rentabilidad, pues es extraordinario que haya. Todo el mundo puede ganar con el oro. Gobernador, ¿estos mineros chiquitos tienen títulos mineros? Algunos, otros no. Eso es parte de la informalidad y parte de la ilegalidad. Y es que ellos llegan con una maquinaria a deteriorar el ambiente en terrenos que no son de ellos. Terrenos que muchas veces son protegidos ambientalmente, pero que terminan siendo destruidos. ¿Pero puede ser minero chiquito y tener maquinaria grande? Si lo hacen, digamos, en la formalidad, claro, a través de cooperativas y asociaciones. Pero en la informalidad y la ilegalidad también. Se reúnen 7, 8, 10 mineros ilegales, compran una máquina y la trabajan conjuntamente. Mire, gobernador, para entender qué significa la diferencia entre mineros artesanales, mineros ilegales, mineros criminales. Entonces, ¿cómo podemos pintarlo? Porque lo que dicen, por ejemplo, desde el gobierno es que el Clan del Golfo es el que lleva a los que llaman dragones, que son las grandes dragas que meten sobre los ríos y que usan mercurio. Ellos se llevan la mayor cantidad de oro para el Clan del Golfo, para el lavado de activos. Pero que detrás de esas dragas, además con un riesgo gigante para la salud, vienen los mineros informales, artesanales, recogiendo las obras de ese trabajo casi que industrial, si me permite la palabra, de esas dragas gigantes del Clan del Golfo. ¿Cómo es el ecosistema minero en el Bajo Cauca para tratar de entender por qué es tan compleja la situación? Sí, yo creo que de alguna manera lo has dicho, es complejo, y la forma en la que yo he tratado de explicarlo es, esto no es un tema blanco y negro, esto es un tema con muchos tonos grises. Esa minería tiene muchos tonos grises. Un tono gris claro es la informalidad. Un tono gris oscuro es la mayor ilegalidad. Y tú has mencionado, por ejemplo, los dos extremos, entonces, la draga, el dragón, eso no es de un minero artesanal, eso vale 1.500 o 2.000 millones de pesos, un capital y todo eso. Eso es Clan del Golfo directamente o indirectamente, a través de un gran minero, y esa es una draga que es muy destructora del medio ambiente, pero además con un problema grave. Ellos trabajan directamente sobre el cauce del río, Nechí o Cauca, y allí mismo vierten el mercurio. Entonces, esa es minería ilegal, pero detrás de ellos está un minero pequeño, de barequero. Y el barquero va detrás, además, tragándose el mercurio que bota la draga, con unas consecuencias para su salud a futuro terribles. Eso, yo calificaría a estos mineros que van detrás como minería informal. Ellos no están ligados directamente a esa ilegalidad de la draga. Lo mismo sucede con la maquinaria amarilla, que es el otro componente, la draga y la maquinaria amarilla son los dos componentes, digamos, herramientas. Esta maquinaria amarilla va a otros terrenos, a ríos más pequeños, y extrae la tierra y la lleva a unas zonas de lavado. Pero detrás de esa maquinaria amarilla, otra vez van los barequeros. Entonces, aquí tenemos otra vez el minero ilegal y el minero informal. Pero, independientemente de eso, y esto es un buen mensaje que yo quisiera enviarle a los mineros del Bajo Cauca, nuestra intención como gobierno departamental, como gobierno nacional, en lo que estamos trabajando es buscar una forma para formalizar a todos. Al minero grande, al minero mediano y al minero pequeño. ¿Y cómo hacen, gobernador, para no terminar legalizando al Clan del Golfo o el brazo de minería ilegal del Clan del Golfo? Porque, de alguna manera, el Clan del Golfo lo que tiene es una especie de cobro, de extorsiones y de, entre comillas, llamémoslo, arrendamientos y una serie de fórmulas sobre todo este grupo minero. Entonces, ellos le cobran al dueño de la draga brasilera para dejarlo parquear en el río. Ellos le cobran al dueño de la maquinaria amarilla para dejarlo parquear o explotar en X parte del territorio. Ellos, por ejemplo, le cobran al pequeño minero también a través de una extorsión porcentual del oro que producen o cualquier otra forma. Entonces, si tú legalizas a los mineros, lo que le estás quitando es al Clan del Golfo el objeto de extorsión. Y estás logrando el mejor resultado porque extraes a los mineros de esa acción de chantaje que tiene el Clan del Golfo sobre ellos y le quitas al Clan del Golfo la financiación que está teniendo de esa minería ilegal. Cuando yo he entrevistado mineros en estos días aquí, gobernador, y les digo de su relación con el Clan del Golfo o porque los extorsionan o porque ellos son los chiquitos y los grandes, los industriales, son los señores del Clan del Golfo, ellos se ofenden. Nosotros somos mineros, gente honesta. Los otros son delincuentes que operan como una mafia. ¿Esa diferencia usted la ve allá? ¿La puede hacer allá? Sí, es que yo creo que muchas veces los mineros hasta en cierta medida a mí se me han quejado diciendo que mis palabras estigmatizan a los mineros y a la minería. Pues eso es completamente equivocado, erróneo. Primero, yo le tengo que decir, yo vengo de familia minera. Mi padre fue ingeniero de minas y civil y de minas de la escuela de minas, la gran escuela de minas. ¿Y tenían minas? Sí, claro. Mi hermano fue ingeniero de minas, estudió en Estados Unidos, en la Colorado School of Mines. Y mire qué increíble. ¿Y su familia tenía minas de qué? ¿De oro o de cobre? Cobre. Pero, pero entonces, pero además mi papá en el pasado tuvo mina de oro, pero muy en el pasado, cuando yo estaba pues prácticamente muy niño. Nosotros creemos que la minería es una fuente de empleo, de riqueza, de divisas extraordinarias y necesarias para el país. Pero la buena minería, es que lo que se ha estigmatizado aquí es la buena minería por la mala minería. Y la gente tiene la imagen de que toda la minería es la del Bajo Cauca con toda la destrucción ambiental. No, la minería se puede y se debe hacer con beneficio para los ciudadanos, con beneficio para las comunidades, pero también con beneficio de manejo ambiental para los territorios. Y eso lo hemos demostrado. Sí, es una buena minería. Eso lo hemos demostrado en el Bajo Cauca. Yo quisiera invitarlo, Néstor, ojalá nos pudiera acompañar, Blue, a una visita a Río Rayo. Esta es una parcela demostrativa de lo que queremos hacer. ¿Dónde es Río Rayo? Esto es en Tarazá, el municipio de Tarazá. ¿Qué pasó allí? Este fue un sitio de más de mil hectáreas en donde hace 20 años se hizo minería con los más bajos estándares ambientales. Destruyeron todo ese territorio. Y las personas de ese territorio dijeron, no, venga, vamos a volverlo a hacer bien. Y hoy están haciendo minería, reparando el ambiente, reforestando, cuidando las fuentes hídricas y recuperando la fauna y la flora. Allí tenemos filmaciones de pumas en este territorio de Río Rayo que está recuperando. Entonces esto quiere decir que la minería sí se puede hacer bien. Y se puede hacer con beneficio. Hay más de 300 familias allí trabajando en Río Rayo en todos los temas. En tema de minería, pero también en el tema de ecoturismo, pero también en el tema de beneficio del bosque. Porque la buena minería puede ir de la mano, por ejemplo, de la reforestación. Lo que necesitamos en el Bajo Cauca es buena minería y reforestación para recuperar las áreas degradadas. Pero lo importante de esto es que el oro da para todo eso. Y Río Rayo lo ha demostrado. El oro da para pagarle bien a la gente. El oro da para los impuestos del Estado. El oro da para recuperar el ambiente que se degradó. Y el oro da para construir parcelas ambientales como la de Río Rayo. Gobernador, el oro da para todo, pero no le da a los mineros artacionales para que compren maquinarias que, como dice usted bien, pueden costar 1.500 o 2.000 millones de pesos. Que es lo que vale una Draga o Dragón o estas grandes retroexcavadoras. Y por eso le quiero preguntar a usted por eso. ¿El lavado de activos no está ahí en la importación de esa maquinaria carísima? Sí, claro. Los grupos ilegales han hecho aquí una serie de círculos viciosos tremendos. Allí los grupos ilegales se están financiando con la minería ilegal. Pero también están financiándose con la coca. Pero también están haciendo lavado de activos. Pero también seguramente en sus conexiones internacionales están a lo mejor haciendo trueque o intercambio de armas por oro o por coca. Claro, todo eso está en ese entramado ilegal. Gobernador, entonces la solución está pactada. La reunión de cinco horas de ayer aquí en Bogotá. ¿Arregla ese distrito minero la solución de crisis que se ha vivido estas tres semanas allí en Antioquia? Vamos en la ruta. Porque la ruta tiene tres grandes componentes. Uno, el componente de orden público y de control territorial. Ahí tiene que estar el ejército, tiene que estar la fuerza pública, tiene que estar la policía, garantizando las caravanas humanitarias. Hemos trabajado con la gobernación, con la fuerza pública, con otras instituciones. Más de 70 caravanas humanitarias para llevar abastecimiento a los pueblos, para llevar abastecimiento a los hospitales. Entonces, primero, control territorial. En segundo lugar, el diálogo. El diálogo con los mineros sigue. Pero el diálogo no puede ser un obstáculo para que la acción del Estado se dé. Y entonces, por eso está el tercer tema, que es el que trabajamos ayer. Entonces, mientras vamos dialogando, vamos de todas maneras avanzando en las soluciones. De modo que ojalá llegue un diálogo en donde se destrabe completamente el paro minero. Pero si no, mientras tanto vamos avanzando en el distrito minero. Vamos avanzando en las otras decisiones que tomamos ayer. Por ejemplo, la instalación de seis mesas en cada uno de esos municipios, una mesa. El próximo 28, 29 y 30 de marzo estará el gobierno nacional con el gobierno departamental, con los alcaldes, trabajando en esas mesas integralmente. Yo propuse, y eso espero que se vaya abriendo paso. No solo la propuesta del distrito minero vino de la región. Fue aceptada y acogida por el gobierno nacional. Y hoy hace parte de uno de los artículos del plan de desarrollo para poderla avanzar más rápidamente. Sino que propuse, y esto quiero decirlo al país, el laboratorio de vida en el Bajo Cauca y el Nordeste. Una región que ha sido de muerte, destrucción, degradación, que se convierta en un ejemplo de vida. Y esto tiene que ser una sombrilla con un distrito minero, pero también con un distrito forestal. Pero también con inversiones como la Universidad Multicampus. Que le propusimos al presidente y que ya se está viendo camino. Todos estos frentes concentrados en una acción para cambiar la historia del Bajo Cauca. Señor gobernador, cuando hemos hablado aquí con los mineros, se quejan de la falta de presencia del Estado. Dicen, es que es muy lejos un lugar de otro. Y eso se presta para que estos grupos irregulares sean los que generen presencia, los que generen normas y maneras. ¿Qué hacer frente a eso? Un Estado fuerte. ¿Qué es lo que haya habido un Estado débil? Tiene que haber un Estado fuerte. Y el Estado fuerte, cuando uno lo habla, inmediatamente la gente piensa que es militar, policía. No es eso. Claro, es eso. Un Estado fuerte es eso. Esa autoridad es control territorial. Pero un Estado fuerte también es escuelas, infraestructura, servicios. Es un Estado fuerte que ocupe el espacio de la debilidad que ha tenido el Estado en el pasado y el espacio de la ilegalidad que hoy quiere hacer las veces de ese Estado. Gobernador, mientras usted estaba en Bogotá, en el fondo gravitando el Clan del Golfo. ¿No es verdad? El Clan del Golfo que organiza, que se mete, que paraliza, que quema buses, que bloquea vías, que le impide a los niños ir a clase ya tres semanas. Mientras usted estaba en Bogotá, me imagino que ya usted se enteró, se volaron tres señores del Clan del Golfo que estaban en un batallón militar, que esta me parece increíble, gobernador. ¿Usted tiene alguna explicación de qué pasó? ¿Le han dicho algo? Sí. Esto fue hace dos o tres días. Estaba yo precisamente volando hacia Caucasia. Se volaron dos miembros del Clan del Golfo y tengo entendido uno de las disidencias de las FARC de un batallón en Medellín. Increíble. ¡Gravísimo! Y así lo pude comentar directamente con el comandante de la séptima división del ejército, el general Murillo. Y él me dijo, gravísimo, y ya exigí una investigación para ver cuál fue la situación. Porque en estas circunstancias, obviamente, como usted lo dice, Néstor, como lo digo yo, el país no entiende cómo se vuelan de un batallón en Medellín tres miembros de estas agrupaciones de alta peligrosidad. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Se nos va la vida en investigaciones de las cosas gravísimas que pasan. Pues es importante que ustedes y yo estemos pendientes de que sí haya claridad sobre por lo menos qué pasó. Pero yo le decía al general, es que puede que a uno le digan que se vuelan de una estación de policía de esas que desafortunadamente tenemos hacinados en pequeños pueblitos allí a sindicados. Pero de un batallón es gravísimo. Tiene que haber un resultado. La investigación lo que tiene que decirnos es de qué nivel fue la complicidad en esa fuga de estos señores del Clan del Golfo. Es el gobernador Aníbal Gaviria esta mañana aquí en Blu Radio. La última pregunta, señor Felipe, para el gobernador Gaviria. Sí, gobernador. ¿Cuál es la situación hoy de orden público relacionada con el paro? Sí, Felipe, en el Bajo Cauca y en el Nordeste hoy, llamémosle de alguna forma de una tensa calma, las caravanas se están realizando, pero hemos decidido claramente que las caravanas siempre tengan un acompañamiento de ejército y policía para evitar casos como el del incendio de los vehículos hace dos o tres días. El abastecimiento de los pueblos se está dando. El comercio está abriendo. Esta semana esperamos normalizar la educación. Es decir, los niños que estaban en educación virtual vayan a educación presencial. Pero tiene que seguir habiendo una alerta roja, llamémoslo así, del ejército y la policía para mantener el control territorial y la presencia disuasiva frente a cualquier acción del Clan del Golfo. Tres semanas ya de este paro minero. Son las 8.49 minutos. Gobernador Gaviria, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, gracias a usted. Un abrazo. Para quienes quieran verlo, esta transmisión la hacemos por Blu Radio, Radio, Blu Radio Digital y el canal de YouTube de Blu Radio. La transmisión está ahí en video también en Facebook. Si usted quiere ver al gobernador Gaviria, feliz regreso a Medellín, gobernador, y mucha suerte. Un abrazo, nos seguimos viendo. Estamos muy pendientes de la rigurosa investigación y de los resultados de la fuga de estos señores del batallón militar en Medellín. 8.49 en Mañanas Blue. Blue, la alternativa.